Aquí estamos en el Club América Apoyando a Cardias Porque se viene algo muy interesante La carrera de los 10 kilómetros de Cardias Estamos entrenando Estamos en el Club América Entrenando para el Cardias Con todo el equipo del Americano Está el mal Aquí, con la liga Para Cardias ¡Miren la Tefi! ¡Por Dios! ¡Vean el cuerpazo de Tefi Valenzuela! ¡Por favor! ¡Préisamelo para un domingo! ¡Mira, tú estás chunadiosa! ¿Qué vamos a hacer ahorita enseguida? ¡Vamos a hacer una carrerita! ¿Vale a empujar? ¡Sí, una carrera! ¡Claro que no! ¡Se va a empujar! ¡Venga, Leo! ¡Empújase a todos! ¡Va a ser una carrera! ¡Entonces háblanse práctica un poquito! ¡Vamos a correr, Leo! ¡Vamos a correr! ¡Vamos! ¡Tiene que ser cómoda! ¡Tiene que ser cómoda! ¡Tiene que ganar! ¡Miren con quién estoy! ¡Con Almas al Martín! De verdad es que hermosa Vamos a correr 5 kilómetros juntas En la carrera de Cardias Para todos los fans de Alma Y para los míos Ya inscríbanse 5 kilómetros Podemos correr y caminar ¡Exacto! Inscríbanse porque Todo lo que se recaude Para ayudar a los niños Con Cardiopatía Así es Así es que bueno Ahí nos vemos Un saludo a Gavita Elizalde ¡Vete a caminar! ¡O a correr, Gavita! ¡Háblale! 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 ¡Háblale!